El coche que compraste ayer me gusta mucho. Vamos, que me dé una vueltecilla. O sea, el coche que compraste ayer me gusta mucho. ¿Qué hago con el coche? Determinante, nombre, pronombre relativo, verbo, pronombre, adverbio, pronombre, verbo, adverbio. La oración principal, como te he dicho antes, es toda entera. No se divide en dos partes, porque la subordinada está dentro de la principal realizando una función. ¿Cuál es el sujeto? Menos mal. Ya hemos mejorado con respecto al anterior. Ya sabes que esto forma parte del sujeto también. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es un adjetivo. Porque es una subordinada adjetiva. Me gusta mucho. Sintasmo verbal, predicado verbal. Esto es, me, a mí, mucho, adverbio de cantidad, complemento circunstancial de cantidad. Aquí tenemos el puesto, sintasmo adverbial, complemento circunstancial de cantidad, el verbo, y el me, a mí. Indirecto. Ahora, todo es un sintasmo nominal, está formado por un determinante, un núcleo, que es un sustantivo, y una proposición subordinada adjetiva. ¿Por qué sé que es adjetiva? Porque el que se puede sustituir por el cual, la cual, los cuales o las cuales. Entonces, el coche, el cual compraste ayer, me gusta mucho. ¿Pega? Sí. Pues es adjetiva. ¿Vale? Ahora, lo que te digo. Estos son dos oraciones juntas. El coche me gusta mucho. ¿Y cómo sería la otra? La otra oración, que mezclada con esta, da esa. Una oración es, el coche me gusta mucho. Y la otra es, El coche comprado ayer. Tú compraste ayer un coche. Yo te digo, tú compraste ayer un coche, el coche me gusta mucho. ¿Cómo analizo esta? Pues, este es el sintagma verbal, y el tú, lo voy a poner aquí ya, es un sujeto omitido. Tú. Tú compraste. A ti, complemento indirecto. Ayer, complemento circunstancial de tiempo. ¿Qué dices? ¿Qué se te ha olvidado? Y un coche, ¿qué función hace en tú compraste ayer un coche? Sintagma nominal, complemento directo. Por tanto, el que hace función aquí de, complemento directo. Y ya está, no hay más. ¿Cuál es el antecedente? El coche. Porque el que se refiere al coche. Y, esto es un adjetivo de coche. Te identifica de todos los coches que hay, ¿cuál es el que te gusta? ¿Qué coche? El comprado. El coche comprado, me gusta mucho. Comprado ayer, me gusta mucho. Se puede sustituir por un adjetivo. Ya hemos visto que el anterior podía hacer función de sujeto, y aquí hace función de complemento indirecto. Más. ¿Qué quieres? ¿Con adjetiva? ¿Cómo es? El caballo que me regalaste. ¿El caballo que me regalaste? ¿Cuándo me conociste? No, el cuándo no vale. No, porque no hemos dado todavía las adverbiales, y es adverbial. Sigue. Venga, sigue. ¿Qué me regalaste? ¿Qué? ¿Qué le pasa al caballo? ¿Ya está? A caballo regalado, no le mires el dentado. Esta es la oración total, y dentro tiene un sintasma nominal sujeto, que es el caballo que me regalaste, y está viejo. Sintasma verbal, predicado nominal, sintasma adjetival, atributo, que me regalaste. Es adjetiva porque se puede sustituir por el caballo el cual me regalaste. ¿Y qué función hace? Ah, no he puesto la función. Siempre hace función de, según como lo pongas, complemento del nombre o adyacente, como quieras ponerlo. Y ahora, ¿cuál sería la otra oración si dijera, el caballo está viejo? ¿Cuál sería la otra oración? Lo tengo que poner yo todo, ¿no? Tú me regalaste... ¿El qué? Lo mismo que complemento del nombre. Tú me regalaste un caballo. ¿Eh? ¿Cómo uno u otro? ¿El qué? Sí. Tú, sujeto. Me regalaste un caballo. Me sería complemento indirecto. Un caballo sería complemento directo. Y regalaste... Sería el verbo. Entonces, aquí, habría un sujeto omitido. Que sería... Tú me regalaste. El me sería el complemento indirecto. Y el qué sería complemento directo. Y hay que ponerlo. Pronombre relativo. Hace función de complemento directo. Y es un pronombre porque sustituye a un nombre. ¿Vale? Nivel 1 de adjetivas. Nivel 1 de adjetivas. Nivel 1 de adjetivas.